Eso que dice mi gente Con pocas palabras y tanto respeto Andando caminos a veces inciertos Y siempre adelante naciendo y viviendo Eso que inunda las calles con cada mirada Con cada silencio El hombre que lucha y construye sus sueños A veces ganando A veces perdiendo Eso que algunos regalan O venden en cuotas a muy bajo precio Sintiéndose luego vacíos por dentro Buscando razones Negando y mintiendo Versos que algunos escriben Y que luego esconden Temblando de miedo Sintiendo la fuerza tremenda del viento Que crece al oír su voz Eso que ronda en el aire En todos los tiempos En todos los pueblos Sembrando la tierra Golpeando el acero Buscando horizontes Pensando y sintiendo Eso que un día mi padre Trató de explicarme Con tantos ejemplos Con tantos ejemplos Viviendo su vida De cada momento Mirando al destino Con ojos sinceros Eso que algunos regalan O venden en cuotas a muy bajo precio Sintiéndose luego vacíos por dentro Buscando razones Buscando razones Negando y mintiendo Besos que algunos escriben Y que luego esconden Temblando de miedo Sintiendo la fuerza tremenda del viento Que crece al oír su voz Eso se llama libertad Eso se llama ternura Se llama coraje Se llama locura Se llama mi amigo Mi patria Mi sueño Se llama mis manos Se llama te quiero Eso se llama libertad Que la fuerza tremenda del viento Gracias.